¡Mama! ¡Buena, ha volado por lo menos! ¡Buenísima! ¡Bien, bien, bien! ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Va a matar! ¡Es que va tirando que me gana! ¡Que madre marita! ¡Que madre marita, tío! ¡Ha muerto, ha muerto uno de ellos! ¡Te spawneó un C4 ahí al lado! ¡Sí, sí! ¡Qué gracia! ¡Epa! ¿Y eso? Una ventana, una ventana ahí ¡Están juguetanes! Casi me... casi me ha liado la mitad de nada Dale, no te voy a ver a nadie Está aquí en el pasillo ahora Para subir yo siempre aconsejo... Mi caso, ¿eh? Yo controlo mejor en invertido Tengo mejor o no ¡Ay, Dios! Puede que este lleve mierda El Capcan... el... El Tachanka está chiteado Sí, ¿verdad? Es que por lo que está haciendo, tío Sí, sí, está chiteado ¡Uh! Sí, tiene de la pinta Ahora te digo Igual van a de mal, yo creo que va a ser todo eso No, sí, sí, sí Sí, ¿verdad? Dispare de cadera y sí, sí ¡Cheating! Tienen de la ventana que no es esto ¡Nah, que va, que va! ¡Bueno, lo hago este! No me voy a salir que lo pego Está chiteado, está chiteado ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Bueno, que atraviesa todo! Vale, vale Atrevesa todo hasta lo inatravesable Míralo Los haters dirán que es que soy malo Y que no lo he visto Bueno Tienen calzón No lo he visto Pero a mí tampoco ¡Ay! ¡Ay! No pasa nada ¡Bueno, pues! ¡Amigos! ¡Se viene video harto! ¡Escudos! 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 ¡Amigo! ¡Diga, deja de jugatiján, please! Demasiado cazador terrorista, eh, mi pana Demasiado cazador terrorista Es este, ¿no? Bueno, vamos a denunciarlo ¡Ay! Es que encima tiene una foto de Greta Thunder ¿Cómo no va a ser chite con esa cara? Bueno, me extraña Denunciarle Denunciar trampa Ahí está Ahora sí, gente Ya está Atentos que lo banean en 3 2 1 Nos la creímos ¿Cómo lo van a banear, gente? Estaría buena Si no es nivel 50 ¿Cómo lo van a banear? Por lo menos hasta nivel 150 o 200 no lo banean Tardan años En banear a alguien, tú De hecho, el muchacho que estoy siguiendo yo Que está haciendo trampa Eso Tiene iBot De hecho, hace directo todos los días de TikTok Ya está en Champion Y lleva Pues llevará como 3 semanas Todos los días, eh Yo no sé cuántas horas Pero todos los días que me entro a TikTok Lo veo ahí, digo Qué barbaridad Lleva 3 semanas, un mes Es súper descargado Además con el TikTok cada abierto Se la pela Ahí viene otra vez ¡Bueno! ¡Pero cuánto pan! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Bueno, bueno, espérate ¡Ah! Bueno, que también se junta aquí mi pan a Miguel ¡Gran! ¡Ah! Bueno, que atraviesa Que atraviesa hasta los escudos Ya me contarás, ¿no? ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Madre! ¡Que te tira explosiones! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno, nada Que pues Ya me contarás Vale, vale, podemos hacerlo Podemos hacerlo Confío Ah, bueno, no Si atraviesa todo Confío Elipuerto todos Cojo una nomad Osa, pillas osa Soy nomad, vale ¿O qué eres vos nomad? Yo, 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 yo Esa Una osa Y lo ponéis ahí, pipi ¡Ah! Es cierto Dice, no preocuparos Es solo... Ah, ok, ok Ah, ok Claro, que no nos preocupemos Que solo tiene una buena silla gaming Vale, vale No, y seguramente tenga también hasta Hasta led esa silla Por eso juega, sí Entiendo Entiendo Tiene 6.25 de la escada ¿Poco me parece? Bueno, que habrá empezado también te digo Es un champion ¡Ah! Es champion Ah, entonces normal, vale Es que... Es que, gente, no podemos criticarlo Porque no, no, no podemos Es que es champion Los champions juegan así A través de los escudos Y para atravesar paredes Ah, está subiendo Creo... Creo que va a subir a los dos grimes No, sí, por acá Todos allí en helipuerto, eh Vente con nosotros a helipuerto si puedes Ah, bueno, no Ah, estamos todos Tú vas a entrar... Bueno, hazlo si quieres Sí, sí, hazlo si quieres Vale Vale Bueno Lo malo es que atraviesa todo, tío No Pónganse atrás de la sosa ¿Y se hace C4? ¿Se hace C4? ¿Qué viene ahí? ¡Osa, osa! Montaña, quédate aquí delante ¡Hostia! ¿Me tira C4? ¿No? ¿Qué es eso? Imposible ¡Mamao! Bueno, ha volado por lo menos Buenísima Bien, bien, bien Ha funcionado, ha funcionado ¡Vamos a matar! Es que va tirando que lo haga ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malparidad! ¡Qué malparidad! ¡Qué malparidad, tío! Ha muerto, ha muerto uno de ellos Te spawneó un C4 ahí al lado ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí ¡Ja, ja! Es muy malo No sé si sea... No sé si son más, eh... Yo creo que solamente hay uno Cheateando Lo que tenía que hacer la Maru Era... Agarrar Seax y plantar en puntos Cierto, claro, pero es que tampoco sabemos que... Que estos son ¿Qué barbaridad? No pasa... Está chateado también de bísil Sí ¿Para bísil? Puede ser perfectamente Mairena, tú haz tiempo Tengo que llegar a los 10 minutos al vídeo No preocuparse Ese no tiene ni vergas Hostia, yo es que he empezado a flipar Literalmente, o sea Viendo como un C4 atravesaba pared Luego... Granados de impacto por ahí por la cara Digo, ¿qué es esto, tío? O sea, estaban spawneando Parecía una bomba... Las Bowie, ¿sabes? Aparecía así de repente ¿No son 8 horas? ¿2 minutos? Ocho, pero con 10 mejor Contaba mejor ¿Por qué no me deja entrar? Igual demasiado cerca No lo sé, no lo sé Yo creo que no tiene nada de bísil, eh Seguramente sí, a ver Vamos a verlo a lugar ¿Para mí sí? No, para mí no No lo sé, yo no lo sé No ha hecho nada raro No, ese es esmeralda Permíteme dudar No, yo no lo sé, yo no lo sé O sea, en ese no he visto nada raro Vale, ahora sí que sí, defensa, pues Ahora está complicado Una frost Una frost Pilla a gente con escudos Y... Sammy Vamos a exposición Y a soñar Sí, a exposición si queréis El otro es como muy grande Para las trampas y eso Alguien que se pongas a mí Venga, va Exposición, gente Exposición A ver, está complicado, eh Dos trampas, dos trampas El Rook capaz que lesen Por ahí, ¿no? Está bien igualmente, ¿no? Un casca Está bien, yo creo Está bien, está bien A ver, yo creo que si lo matamos a ese Hacemos ahí más ronditas Tiki, tiki Espérate, a ver si Este va a venir ahora aquí No, hicimos mal Tuvimos que haber elegido Abajo Porque nos pueden disparar por abajo Ahora Bueno, pues nos ponemos aquí En este suelo Vale, vendrá por aquí Vamos a ponerle una Ok, y acá No, no, no Cásate, cásate Cásate Vale, reforzad lo que podáis Aunque me imagino que podréis Disparar a través de eso Yo reforzaría verde también Porque es Reforzad por aquí si podáis, ¿vale? Voy a intentar poner Las máximas trampas Cásate 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 Dale Vale, a ver Si tiene de todo Que en... Wild Band tiene... Bueno, tiene de todo, en verdad Ahí va ¡Me queda afuera! ¡Ah! Abre aquí si podáis flor O sea... Ponete de nuevo si podáis, Cásate Ok Yo no soy, yo no soy Bueno Ahí va La matamos Nos mataron Mira, ven esto Ahí va ¡Es que viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esconden los culos! ¡Hostia! Desde el suelo, efectivamente ¡Susto! Sí, ir a los techos irrompibles ¡Ah! ¡Qué susto me pegue, boludo! ¡Vengan acá! 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 Sí, sí, sí ¡Oh! ¡No! ¡A ver este! Este posiblemente también lo tenga A ver, a ver Sí, sí, los dos Dreamers Está en la mesa encima Está busteado Sí, 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 sí Sí, sí, sí Aunque también tiene Ese yo creo que tiene El Wallhack Y el retroceso Y el retroceso, sí En fin, gente Lo que pagaría por pagarme cheats Para jugarle a eso nomás Tres dólares y medio cuestan Al día Tres dólares y medio Ahora te digo ¿Qué se parece contra eso? Que otro cheater No puedes hacer nada Es que te tiran C4 de la nada Gran Impacto Te lo juro, eh Pero si no hubo un berroquismo Yo vía para ir cosas volando En fin Lo he dicho Los cheaters Están más anchos que nunca ahora Pues este Y denunciado este También Voy a hacer todo A ver, de hecho sí Son aquí varios Voy a hacer todo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo